Seguimos en la comunidad y su futuro con Armando Guareño, el protagonista de este gran encuentro cultural, el más importante que tenemos los dominicanos de la diáspora. Armando Guareño, 11 años, un exitoso evento esta noche aquí en el Teatro de Lleonar de Vala, como siempre. Felicidades. Muchísimas gracias, Avala. Y como siempre, gracias por tu apoyo. Y aquí estamos siempre aportando un poco a la cultura dominicana y latinoamericana a través de la industria del cine dominicano. Lo dijiste bien, 11 años, 11 años de mucho sacrificio, pero con mucha pasión, porque hacemos esto de corazón para que el público lo pueda disfrutar al máximo. Y para que la diáspora se reencuentre con las imágenes, el sonido y las historias de nuestras películas. Armando, en 11 años, este es como la segunda vez en poco tiempo que el festival no se queda aquí en la diáspora, en Washington Heights, sino que se traslada a Downtown, a Midtown, a la parte baja de Manhattan, a Tribeca, donde el cine realmente hace historia. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestra cultura debe ser conocida más allá de la dominicanidad. Yo creo que aparte de promocionar la cultura dominicana, queremos también que otras culturas conozcan quién es como nosotros a través del cine. Y esta es la razón de diversificar un poco más nuestra audiencia. Y sobre todo ahora que tengo entendido que vamos para New Jersey, vamos para Pennsylvania, vamos para Connecticut, en la zona más habitada por la diáspora. ¿Por qué también? Porque queremos llegar a cada rincón con nuestro festival de cine. Porque, por ejemplo, si la gente de New Jersey en Pennsylvania no puede venir aquí a New Jersey al festival de cine, nosotros vamos a llevar a ellos. Por exción de que el festival de cine de New Jersey será del 16 al 21 de febrero. ¿Hay más conexión con el festival de cine dominicano ahora que cuando comenzaste, a medio tiempo, seis años después? Absolutamente. El otro crecimiento ha sido algo inesperado. Yo creo que por esa razón el Estado de Nueva York declaró el día 9 como el día del festival de cine dominicano. O sea que hemos trabajado fuertemente y hasta cierto punto han reconocido el valor que hemos aportado culturalmente a la ciudad. Ya por último, este festival es algo muy novedoso. ¿Cuántas películas tiene? ¿Cuántas cortometrajes? ¿Cuántas tertulias? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántos seminarios? ¿Cómo va esto? Bueno, la programación cuenta de 80 películas, entre largometrajes, documentales y cortometrajes. Tenemos cinco venues, como se le llaman, cinco espacios o cinco teatros para proyectar todas las películas. Tenemos charlas con todos los actores muy buenas. Yo le pido a la gente que se vaya al festivaldescinedominicano.com, que ahí está toda la programación. O a nuestro Instagram, a FexCineRD. Y ahí vas a encontrar toda la información de lo que es el Festival de Cine Dominicano. Muchas estrellas de cine esta noche, muchos invitados, el mando entre ellos. Muchas estrellas. Tenemos a Katherine Catro, una gran actriz dominicana de Hollywood. Tenemos al protagonista de la noche, Isaac Savignon. Tenemos a José Guillermo Cortínez. Y bueno, Marta González también, una estrella. Elvis Nolá. Elvis Nolá con Kiki Melende. Y una gran estrella ahora mismo que está surgiendo en la industria de Hollywood, que se llama Emily Tosta. Y sí, es una... tenemos un lujo, un manjar de estrellas. Gracias, Armando. Y ya por último, mensaje final a tus seguidores, sobre todo a los dominicanos que todavía no han conectado con este gran festival. ¿Cómo será? ¿De qué día? ¿Qué día? ¿Y dónde? El festival será del primero al nueve de noviembre. Comenzamos aquí en la ciudad de Palas. Mañana tenemos charlas todo el día en la granza dominicana. De ahí entonces nos mudamos al Cinefoli en la 23, del 3 al 6. Y del 9 al... y del 6 al... del 7 al 9. Nos vamos a una nueva sección que tenemos que se llama Cinema y Cocktail, que se estará celebrando en Copacabana, en la ciudad de Nueva York. Bueno, gracias, Armando, y que sigan los éxitos. Y felicidades por esta onceava versión del Festival de Cinefoli en Nueva York. Gracias a ti, Zavala. Señores. Que todos sigan a Zavala al día, que es una de las plataformas digitales más importantes de la cáfora dominicana. Seguimos. Gracias, Armando, en la comunidad y su futuro. Por favor, al día punto com y al día TV más. Gracias, Armando, en la comunidad y su futuro.